¡Toc, toc! ¿Dos veces seguidas? Te traigo un regalito. ¿Un cactus? ¿Por qué pinchan? Vaya, te crees muy graciosa. En serio, el cactus simboliza la fuerza y quería darte las gracias por ser un digno competidor. Tendríamos que competir por algo para ser competidores. Y que yo sepa, te queda mucho para eso. Si eso fuera cierto, no habrías mandado a Petty Kruger hacerte el trabajo sucio. Pero con tanta manicura, entiendo que tus manos tienen sus limitaciones. ¿De verdad crees que mandé a Petty a por Patience? Lo creo. Y ha sido una genialidad. Desde el post, Patience ha ganado 200.000 seguidores y Fire and Ice lo peta en todas las plataformas. Así que... Gracias por iluminarnos. Una pregunta. Patience... ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Está mejor que bien. Está mejor que bien. J, ¿podemos hablar? Lo siento, Spence. No pasa nada. ¿Aún podemos hacerlo juntos? Sí, estoy seguro. Pero aunque te respete por tomar una decisión tan difícil... ...me queda trabajo por hacer entre estas paredes. Esta es mi casa. ¿Qué recuerdos me trae este sitio? Sí, me alegro mucho. ¿Qué te ha traído por aquí? Vengo a verte, hermano. Vale, siéntate. Así que te has quedado en el despacho de Hayes. Pues sí, con quemaduras de cigarrillos y todo. ¿Te acuerdas? Siempre llevaba un cigarrillo colgado de la boca. Sí, tenía... ...tenía aquel coche verde supercute al que se le salía la gasolina. Ah, nunca entenderé cómo no quemó esa chatarra. Ah, he oído que la reunión con Kenny fue bien. Pues sí, así es. Fue muy bien, la verdad. Cumple todos los requisitos. Mucho carácter, buen líder... ...hasta tiene muy buenas ideas para el futuro del equipo. Es como el entrenador Hayes, pero sin el cigarrillo y el coche cutre. Pero, ya sabes, por muy buen entrenador que fuese Hayes... ...no era ni la mitad de bueno que tú. Ah, qué va. Creo que te están fallando las neuronas. No, no, hablo en serio. Por eso creo que serías perfecto para nuestro equipo. ¿Qué estás queriendo decir? No, no lo digo yo, lo dijiste tú. Que fuera original, que fuese a contrapelo, ¿no? Pues es lo que estoy haciendo. Billy Baker, te ofrezco oficialmente ser el primer entrenador del Golden Angels Condors. Solo tienes que decir que sí. ¿Qué estás queriendo decir? uthuí. Mira. Mira.